Música Nos encontramos este día celebrando en la Facultad de Ciencia y Tecnología la clasura de los cursos CCNA 3 y 4 de Cisco que han sido patrocinados para estudiantes de esta facultad en ambos campus por el CBNET Estos jóvenes prácticamente se benefician porque logran culminar su formación en el área de redes Los cursos prácticamente tienen una duración de 5 meses cada uno en donde reciben clases teóricas y realizan las prácticas haciendo uso de router, switch y toda aquella conectividad que utilizan en las redes de datos CBNET es una organización privada que se dedica a registrar los nombres de dominio terminados en SB en internet Es decir, nosotros hacemos posible que un nombre como oirgb.edu.cb por ejemplo sea visible en internet y puedan tener un sitio web, direcciones de correo electrónico, etc. Eso lo hace posible SBNET Para esto SBNET cobra un monto por cada registro de dominio y con esto cubre los costos necesarios pero también dentro de nuestros estatutos y objetivos tenemos un programa de becas porque es parte de nuestros objetivos promover el desarrollo tecnológico de El Salvador y lo hacemos en parte a través de becas Aquí estamos pues celebrando la clausura de cursos en donde han tomado parte algunos de los estudiantes beneficiados con estas becas a través de la Universidad de Alto Barrio Gracias a las becas que nos proporcionó la empresa SBNET acá de El Salvador que tiene pues como labor social ayudar a estudiantes y a otras personas dentro de nuestra universidad y pues gracias a estos magníficos programas que tienen en alianza con nuestra universidad hemos salido favorecidos, varios jóvenes y en esta ocasión estamos acá recibiendo los diplomas de certificación ¡Gracias!